Yuchu, seguimos reaccionando, claro que sí, estamos con mi madre Mi madre, a pedido de ustedes, del público, del público chileno Buenas noches, Yutu, yo soy la madre Ay, Dios mío Bueno, madre, vamos a reaccionar a Jordan Matamala, su audición La Llorona Yo lloré con este chico Y es mi pololo Es mi novio, aunque él no lo sepa, ¿no? Es bastante guapo Me costó igual para convencerlo Pero bueno, nada, te presento ¿Qué sería tuyo? ¿Tu yerno? Buenísimo Sería tu yerno, ¿no? Y vos serías su suegra Encima, Jordan usualmente nos ve Así que, Jordan, te presento a tu suegra ¿Seguro? Ay, Dios mío, bueno Dejemos hablar pagada y vamos a reaccionar urgentemente A Jordan Matamala Él salió segundo Y en mi, yo publiqué en Instagram Quien quieren que reaccione claramente Vayan y síganme en Instagram Y Jordan Y Jordan, cuando ya se cerró ¿No? El, el coso de De seguir, de recomendación, ¿no? Seguían llegando nombres de Jordan Jordan, 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 Jordan Tipo Tipo, ya Jordan estaba confirmado Pero seguían llegando nombres de Jordan, 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 tipo Bueno, urgentemente vamos a ello, tío El moñito Se lo saco con los dientes Y Jordan, ¿sí? Ay, Dios mío, me desperté a escuchar nuestra canción La GAMI Fuerte, lo mejor Se dio en un palito Si así te canta No me quiero imaginar Tiene una mirada que te penetra Te penetra lo más profundo de tu ser Parece jovencito todavía Jovencito Sí, es muy joven para vos, madre Para mí, no La GAMI La GAMI La GAMI ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, gorda? Muy bueno Cantó con garra Con garra Corazón Si le pone tanta garra como canta No me quiero imaginar Para otras cosas Bueno, nada Seguimos viendo Porque yo no vi todo completo Yo solamente reaccioné a la... Solamente reaccioné al performance No vi todo Eso, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Yo soy de Matamala ¿Vengo de Concepción? Yo soy de... No Matamala Guatemala ¿De qué cantas, de todo? ¿De cuándo cantas, yo? Yo debo cantando ¿Dónde cantas? En la calle Concepción En la calle Esto está muy heavy Esto está muy heavy Porque Han pasado tantos Y tantos cantantes Por este escenario ¿Madre? Estaba que me dicen que cantan ¿Vos sos cantante? No, pero canto Bueno No, no te pregunte eso Porque no es micrófono El mate Soltala, amiga Tómalo Gracias La calle en el metro Me quedó frío, ¿no? Me quedó como que ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué pasa también? Que cuando tú cantas En la micro O en la calle No sé si cantas Con amplificación Pero ahí tienes que proyectar Tu voz Para que todos te escuchen Entonces tienes La posibilidad De desarrollar Tu proyección Y eso es algo Que tú tienes Lo que más lo regas Por la potencia De la voz ¿De verdad? Sí, en el centro Estoy literalmente Lo que tú No sé cómo moverme Después de esa interpretación Y a mí Me gusta mucho ¿Se imaginan Un picturing Con Cami? Porque Cami Tiene un voz a ron Aprendiendo de otros artistas Y otros cantantes Tú tienes mucho Para enseñarnos Claramente Y me gustaría saber En la calle O donde cantas Generalmente ¿Cómo haces Para amplificar tu voz? ¿Es micrófono? ¿Es cantante? Acapella Acapella Guitarra Siempre con micrófono Y parlante O sea No puedo invertir En un parlante Ay, me encanta El acento chileno Y poder Que suene más rico El sonido ¿Cuántas veces tienes? 20 ¿Qué? Ay, perdón ¿Cómo haces eso? Espera, ¿estás estudiando algo? Es muy chiquito Solamente cantante En la calle me enseñó Todo lo que sea ¿Y desde qué edad? Desde los 10 años En la calle Espera, espera, espera En la calle Desde los 10 años Ibas al colegio Salías del colegio Te ibas a cantar Me iba a cantar Cerca de mi colegio Había una placita Y me iba a cantar Él salió segundo Madre Me dediqué 100% a mi trabajo Me independece De muy chiquitito Para mantener a tu gente Para mantener a mi pareja ¿Y hasta qué curso llegaste? Lamentablemente Hasta sexto Me alcanzé a tener un exceso Ay, como yo, mi amor Bienvenido Así ya sabés Dejé de estudiar el otro año Ya No terminé el colegio Yo no sabía eso No se asusten No se asusten ¿Con quién se va, madre? Nosotros no tenemos Una voz como la tuya Dentro de mi equipo Así que Nadie tiene una voz Como la del rey Aquí va a estar cómodo Vamos a desarmar ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué te gusta cantar? Todo De todo Excepto en inglés No sé Pero de todo No, y lo amo Con la experiencia propia Ayuda Te voy a aconsejar algo Al llegar a Bebole Chile Con un evento Que te va a abrir la puerta Y te va a dar la oportunidad De encaminarte En tu carrera profesional Pero hay algo muy importante Que creemos Que queríamos Que si pudieras Terminar los estudios Sería muy importante Sería muy importante Porque la preparación Para estos tiempos Es muy buena Porque tenemos Una voz Porque está muy bien Pero hay que estar preparado Tú vas a ser muy grande Con tu voz Bueno Debes terminar tu estudio Porque ya eso Lo tienes garantizado Tu voz te va a dar Toda la riqueza Que tú necesitas ¿Me entiendes? Así que Vos también Tienes que terminar Tus estudios Nunca es tarde Para volver a comenzar Madre Yo en la mañana Amanecí con esta canción En la cabeza Acá he llegado Y dije Imagina Y alguien canta esta canción Y mira Parece que era una señal Y como es una señal Y yo creo mucho En el universo Te voy a pedir una selfie Porque tú vas a ser Muy famoso Y quiero tener la primera selfie Y quiero ser la primera Fan de los cuatro Así que por eso Le gané Esta foto Va a valer oro En un par de años Oro Muchas gracias Esa foto Cuando sea famoso Cuando sea famoso Vamos a cobrar Sí Yo quería decirte Que lo que me llamó Mucho la atención Aparte de tu voz Que es muy sólida Se nota que Venta Cuevas Cantas con el corazón Sí Tu seguridad Tu confianza O sea realmente cantaste Y no sé si estabas nervioso No sé Está bien Pero eso Y eso es absolutamente normal Pero transmitiste Con mucha seguridad Y eso hace que la gente disfrute Porque cuando alguien se ve nervioso Uno se pone nervioso también Porque no quiere verte fallar Y lo hiciste muy bien Creo que tienes las cualidades De un gran cantante Es más Te veo así como Una especie de Lucho Gatico Un grande de la canción Y además tienes la altura Física De un gigante De la canción Porque ya son todos más bajitos Y te felicito De verdad tienes mucho ángel Y eso es lo que transmitiste acá Así que Súper bien Y con quien te vayas Yo creo que vas a hacer Un gran trabajo Exactamente Yo lo único que quiero Felicitarte Porque esta canción Pues es una canción muy típica Que se canta mucho en México Y normalmente La cantan siempre las mujeres Yo personalmente Siendo mexicana Nunca la había escuchado Con un hombre Yo nunca la había escuchado Con un hombre Y la hiciste perfecta La hiciste bien Y ya tienes una tremenda voz Y con cualquiera De los que tú vayas Sé que van a hacer un trabajo Pero buenísimo contigo Así que te deseo mucha suerte Mi amor Y pa'lante Tienes una tremenda voz Pa'lante ¿Con quién se va? Con Beto Con Beto No Con Beto Con Beto O son como super alto O Jordan es muy Muy bajito Con eso Sí Con mi pareja Sí, madres Se dice pareja Ya no se dice más Mi novia o mi novio Se dice pareja ¿Qué te pareció en Jordan? ¿Qué te pareció tu nuero? Es nuero, ¿no? Buenísimo Me trajo a El segundo lugar Me trajo a mi marido Ya no era lo del pololo Ya del marido Veo que tiene pareja Es ajeno Bueno, pero Yo soy la amante Claro, la fan No, la amante Bueno, seguimos reaccionando Segundo video Son cuatro Seguimos, ¿saben con quién? No se lo voy a decir Suscribanse Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao Adiós Quizás mañana sea tarde Adiós Gracias, chao Y nos vemos en un próximo video